Buenas, 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 bienvenidos a todos, a toda la gente que está viendo Clarín. Vengan conmigo, voy a mostrarles un poquito lo que es las instalaciones principales de 9Z. Lo primero que tenemos por acá es un hallcito, donde tenemos esta placa de 9Z Team Gaming House. Y vengan por acá, que les voy a mostrar dónde se produce el mundo del gaming. Para mí 9Z es más que un club de eSport porque no solo nos dedicamos a la pata de lo que es el negocio deportivo y desarrollar jugadores y competir representando a la región, sino que también nos dedicamos a crear contenido, innovar en esos aspectos y se termina convirtiendo como en una pasión, ¿no? Como si fuera un equipo de fútbol, una hinchada. El partido de contra lo sienten como un partido de fútbol. ¡Bien! ¡Máx! 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 ¡Argentina en el mes! Estoy sangrando. Soy un meme. Algo nada. Competir allá en Romania fue algo único. Es volver a jugar y tener esa experiencia de un torneo tier 1. Es único. Así que me divertí mucho. Y el momento de más tensión creo que fue el último día. Porque capaz el primer día nos fue mal. Empezamos 0-2. Pero el último día es como que ya está. Llegamos hasta acá. Si ganamos estos dos que quedan, clasificamos. Así que es cuando más tensión teníamos. Pero a la vez estábamos muy calmados. ¡Máx! ¡Vamos! ¡Máx! 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 En la mayoría de los esports los equipos son de 5. LoL, Dota, Counter, Valorant, todos los juegos son de 5 jugadores. Como en el fútbol son 11, acá en los juegos tradicionales son de 5. Después tenés juegos individuales donde cada uno entrena solo. Como el Fortnite o el Sim Racing. Pero en este caso tenemos salas preparadas para 6 PCs. Por una cuestión de que siempre los cupos son 5 jugadores. Y el coach que es el que dirige un poco la batulada. Y yo veo los pibes entrenando contra Facebook. ¿Me entendés? Y yo digo, pa, estos chabones nos aceptan los entrenamientos nosotros. Y ahí empezó eso, viste, que vas a Europa y los equipos grandes dicen, queremos entrenar con vos, no sirve, aprendemos contra vos porque jugás bien. Y eso ya desde ahí, desde el vamos ya era una locura. Después el viaje a Alemania que me lo perdí, que jugamos en la SL, que llegamos a semifinal. Fue una locura también. Llegar a semifinal y tener una SL. Los chicos cuando se levantan, nada, distintas planificaciones según la competencia que tengan. Porque también los horarios, algunas competencias más por la tarde y otras más nocturnas. Y después empiezan ya con el trabajo más individual de cada uno, calentar un poco las manos. Bueno, después la parte estratégica con el coach y el resto de sus compañeros. Y después un bloque para almorzar, otro para descansar un poco y desconectar del juego. Y después y ya toda la práctica contra otros equipos. Acá tenemos un topardium entrenando, un par de topardiums, acá compitiendo un poquito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo lo estamos? Un saludo ahí para Clarín. Y bueno, acá básicamente es donde ocurre la magia. Mudamos hace muy poquito, armamos una instalación para que dos equipos en simultáneo puedan trabajar a la vez. Y así cubrir la necesidad de los distintos torneos que tenemos. Tenemos la siguiente sala de entrenamiento, la sala número 2. La diferencia que tenemos es que acá tenemos escritorios regulables. Esto para mí es muy importante por una cuestión de que, nada, lo podés subir, lo podés bajar. Al igual que la silla, que es ergonómica. Entonces, como que cuida la postura del jugador, que es un problema muy frecuente que tenemos todo el tiempo. Y tenemos al kinesiólogo siempre corriendo atrás de los jugadores por lesiones de muñeca, de dedo, de hombro, de postura. Siempre tiene nudos en la espalda, cosas así que, bueno, porque los estresa. Y siempre se da tener una buena salud mental y física para competir y dar lo mejor de vos. Tienen una cierta rutina de trabajo que donde más se enfoca es en la parte de flexibilidad y postura. Porque estamos todo el tiempo justamente a contratiempos de ese tipo de estímulo que tienen. La mayoría está sentado en una posición que necesita movimiento. El movimiento es salud. Entonces, trabajamos de manera preventiva más que nada porque son jugadores jóvenes. Los chicos, al igual que en el deporte tradicional, tienen que hacer un entrenamiento invisible. Quizás en los sport lo que está más activo es la cabeza. Porque, bueno, se desarrollan más los reflejos, las habilidades, todo lo cognitivo. Después trabajamos de la misma forma. Las frustraciones son las mismas. Las presiones, el miedo a equivocarse, el querer clasificar a determinados torneos. Los chicos confían mucho, entonces es una relación especial. Por eso hay un cariño en el club en el cual cuando tenés que tomar la decisión de sacar un jugador para crecer deportivamente o de venderlo o de que él decide tomar otro camino. Si no, nos duele mucho los dos generalmente. Es medio sentimental la cosa. El chiste de mi equipo es que Latinoamérica la presente. Yo puedo armar mi equipo con cinco estadounidenses y jugar una pro league. Pero es más divertido que todo lo de Argentina se la viva con su bandera. ¿Te acuerdas que hace unos días el obelisco se tiñó de violeta? Te quiero contar qué pasó. ¿Conocés 9Z, el equipo de eSports? Los chicos se lo merecen porque creo que el obelisco es el emblema más importante de la República Argentina. Creo que se tiene que prender para conmemorar cosas súper importantes. Y agradezco un montón que el país nos reconozca esto porque venimos trabajando hace mucho. Y acá tenemos el último sector de la casa y no menos importante. Es la oficina donde trabajamos y cambiamos cosas todo el tiempo. Ya sea deportivo o de otras áreas. ¿Tienes un mística o por qué en la sala de masa de acá? Es donde cuando pasa algo malo o tenemos un mal resultado nos sentamos con los jugadores y charlamos un poco. Y charlamos un poco. Noticias buenas y malas. Noticias buenas y malas, exacto. También, como te dije, craneamos mucho acá. Es donde empezamos a planificar proyectos nuevos de la parte deportiva. Donde hacemos scouting y pensamos y vemos, nada, por qué nos estamos conviviendo en cada disciplina y elaboramos todo el plan deportivo básicamente. Te va bien, te va mal, tenés racha donde ganás, ganás, ganás y de repente viste la mala racha y tienes que responder a caerte y a levantarte. Entonces, básicamente buscamos mucho el perfil de alguien con tu silencio. Y bueno, también hay cosas que también aprendemos en el camino, como que la persona de un jugador, si bien vos cuando vas a fichar un jugador de un club al otro, el otro club te lo quiere vender. Si no quieres jugar más con ese jugador, lo quiere vender y no te va a decir las pruebas personales que tiene el jugador. Porque hay mucho interés de la audiencia últimamente, cada vez crece más. Nos va a tomar años llegar a ese nivel, muchos años. Tal vez para estar al nivel de Europa nos faltan 10 años de carrera. Sí. Muy probablemente nos faltan 10 años de carrera. Sí. Un ejemplo potencia de esta industria latinoamericana, Brasil. Brasil está en el grupo de nosotros. Si es una industria, boludo, ¿qué es el futuro? O sea, además de ser entretenimiento, es como el deporte. O sea, forma chicos. Forma chicos. Como el fútbol se dice que saca chicos de la droga, de la villa, los hífocos pueden ser lo mismo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Con esta hinchada que mereces ser primera. Vamos Violeta, ponga huevo, vaya al frente. El 2 a 1 se festeja para siempre. Dale, 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 dale. ¡Gracias! ¡Gracias!